Desde el 15 al 23 de noviembre estará abierta la exposición fotográfica sobre la Semana Santa en la Campiña organizada con motivo del IV Congreso Nacional Cofra de Pasión a Hombros. Ubicada en la planta baja del antiguo Ayuntamiento de Marchena, en plena Plaza Ducal, la muestra realiza un recorrido por las imágenes que componen la Semana Santa de las ciudades de Osuna, Morón de la Frontera, Écija y Marchena. Joaquín Márquez y María del Carmen Burgos son los comisionados de una exposición que añade a las 80 instantáneas que la componen otros atributos sonoros y visuales para que el visitante se adentre en la singularidad de la Semana Grande de estas cuatro ciudades históricas de la Campiña y la Sierra Sur. 17 fotógrafos participan en una exposición en la que Marchena estará representada a través de las miradas de Marco Antonio Humanes, Diego Carmona, José Antonio Calle, Pepe Metro, Joaquín Márquez, María del Carmen Burgos, Manolo Bernal, José María Arispón, José Manuel Vicente, José Manuel Sevillano y Ricardo Ocaña. La fotografía de Nío Gómez nos evocará la Semana Santa de Écija y de Juan Manuel Guardado, la de Morón de la Frontera. La Semana Santa de Écija estará representada a través de las imágenes de José Marquina, Francisco Aguilar, José Ortega y Curro Pérez. La exposición fotográfica abrirá sus puertas del 15 al 22 de noviembre en horario de tarde de 6 a 9, mientras que los domingos 16 y 23 de noviembre el horario de la muestra será de mañana de 10 a 2.